Nos vamos al móvil, nos vamos al móvil. Nadia nos prometió que iba a estar allí en el vacunatorio. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Bueno, acá estoy en el vacunatorio del canal. No sé si me quedo o me voy. No, 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 quedate, quedate. Porque yo dije que me iba a vacunar en vivo. Y ahora tengo que dar el ejemplo. Obvio. ¿Alguno de ustedes va a venir o me van a dejar sola? No sé. ¿Quién se anotó la lista? Está con más finito. Hay varios, hay varios. Por suerte, me voy a correr un poquito porque así ustedes van viendo el vacunatorio que tenemos acá en una de las salas del canal de la Asociación Española. Y en la puerta, por suerte, me están respaldando Muffin y Mulita para darme ánimo. Pero mirá, recién por la silla esta donde yo me voy a sentar ahora, pasaron los Ronchi Juniors. Opa. Hermosos. Y se portaron muy bien, así que yo no puedo ser menos. Me voy a vacunar ahora en vivo. Me gusta. Coco, ¿vas a venir o qué? Sí, pero me dicen que en un ratito, en segundo bloque. En un ratito. Bueno, voy a ir yo ganando tiempo, me voy a dar la vacuna contra la gripe, hablando un poco en serio. Está bueno que todos aquellos que quieran sepan que ya se están dando las vacunas contra la gripe y que puedan hacerlo. Así que no sé quién haga. Voy a saludar acá, si se anima. ¿Cómo te llamás vos? Patricia. Patricia, tratame con amor, porque yo soy un poco maricona, pero voy a darlo todo de mí. Aparte, ¿dan regalitos para los niños? ¿Me podés dar uno para mí? O sea, que estamos... Bueno. Si no lloro, voy a dejarlo acá. Salió Mangueira. Si yo no lloro... Salió la escola de Salma Mangueira. No, pero no, escuchá. No, es así. La gente se vacuna y se lleva a regalos. Está bien, pero bueno. Bueno, Patricia, escuchá, qué brazo. Hablen, si ven que no hablo, hablen por mí. Pará, 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 pará. Pará porque te cambió el tono de voz. Ahora me desmayo. Te cambió el tono de voz cuando dijiste, Patricia, qué brazo. ¿Le tenés miedo? El brazo que prefiera el derecho. Cambia el gráfico. Sí, ¿qué querés que te diga? Nadie se desmaya en vivo. Ay, 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 mirá, mirá, mirá. Y sí, un poco miedo tengo. No, no, mirá el sudor frío, mirá. Ay, no, el segundo. Bueno, se viene. Con amor, con amor, Patricia. No pasó, Nadia, ni te enteraste. Me voy a portar bien. Ni te enteraste. ¿Ya está? Vos sabés que no sentí nada. Ya está, Nadia. Pronto. Lo di todo, ¿eh? Excelente, excelente. Hablando en serio, fue más lo que transpiré porque quiero decir, de verdad, estoy transpirando, fue más la previa, como muchas cosas en la vida, ¿no? Hay que aprender de los momentos. Claro, pero ese sudor frío que te viene así de golpe, ¿no? Que la vas pasando mal. De una. Estás profunda, Nadia. Sí, pero la verdad... ¿Tenés algo para contarnos, tal vez, no? ¿De qué? Suelo ser profunda, Diego. No, sí, sí. Hay que aprender de los momentos. Lo que pasa es que a veces no me prestarás atención. No, el día que tenga algo para contar, quédense tranquilos, que lo voy a contar por ahora, tranqui. No sé qué querés saber. Qué bueno. Nadia. Lo veo muy preguntón. Nadia. Bueno, escuchen. Sí. Por hoy ya está. Pero muestra como si fuera un trofeo. Ahora sí. Está bien, le ha mostrado el brazo. Sí, casito. Bueno, pero está ahí. Pensé que me iba a desmayar al aire. No. En un momento pensé, ¿ahora qué hago si me quedo blanca y me desmayo? No remo con nada en el móvil. No soy ejemplo. Pero no, soy ejemplo porque la verdad puedo dar fe de que... Gracias, Pato, una genia, porque la verdad ni me enteré que me dio la voz. Te espero por acá, Coco. Pará, pero ¿cómo viene la campaña de vacunación? Y ahora vamos a estar con todos los detalles porque tengo muchos datos. Voy a estar hablando acá con Natalia en un ratito, pero te estoy esperando lo que pasa. Bueno, ahora arrancamos. Para darte todos los detalles porque tengo miedo que te arrepientas. Esperame a mí también que voy para ahí. Así que cuando vos vengan... Te voy a vacunar, Diego, también. Vengan para acá, que cuando vengan yo le voy a contar a la gente todos los detalles del plan de vacunación. ¿Te vacuna hoy? ¿Pero Cal? No, otro día, otro día. Otro día, hoy no. Otro día. Hoy no. Bueno. Claro, porque había que agendarse, ¿no? Acá los espero, entonces. Está perfecto. Todos los compañeros del canal en esta campaña que se hace todos los años aquí en el canal, uno se agenda para ver cuál es el día que se va a vacunar. Bueno, excelente. Pasó hace un ratito Romano, pasó Guizán, doy fe. ¿Dolió? Guizán lloró, Romano muy bien. ¿Dolió un poquito algo, no? Guizán es un pamento bárbaro. Bueno, sí, ¿qué esperabas de Guizán? Impecable, estoico. ¿Qué esperabas de Guizán? Bueno, yo no esperaba otra cosa. No es que quiera revelar datos, pero bueno, así fue. Pero es un segundo, ¿no? Y mirá que Romano es medio lechugita también, ¿eh? ¿Sí? ¿No le gusta el no? Es medio lechugita, sí. Si tiene, parece mi hijo de cinco años. Por favor, ¿qué es lechugita? Toico. Ese es el término, ¿qué es lechugita? Blandito. 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 Mirá vos, blandito. Fragil. Muy bien, perfecto. Bueno, en un ratito volvemos con vos, Nadia. Hasta luego, acá los espero. Beso grande.